Hola, ¿qué tal mis amigos? Daniel Hernández. Recuerden que ahora vivo acá en Topica y trabajo en Laird, no Laird Ford de Topica. La razón, porque tenemos financiamiento disponible para todos los hispanos, especialmente si usted solamente cuenta con su número de ITIN. Si no ha hecho crédito, tenemos bancos exclusivos que garantizan aprobarle con un 7% de interés. Obviamente, si usted tiene crédito, pues podemos alcanzar un interés mucho más bajo. Estoy hablando para las personas que solamente le pagan en efectivo y que es difícil comprobar sus ingresos. Ya tenemos los bancos dispuestos a trabajar con ustedes. Llámeme al 816-730-0095, 816-730-0095, 2012 Ford Focus puede ser suyo con solamente 800 dólares de enganche. Llámeme.